Trabajo Legislativo del Día Los diputados del Bloque Cabal se reunieron con viceministros del Mides, Defensa y otros representantes de los Ministerios de Ambiente y Finanzas, CHN y de distintas agrupaciones de veteranos militares, para dar seguimiento al cumplimiento del Decreto 14-2024 que amplía los beneficios de la Ley Temporal de Desarrollo Integral. Las autoridades indicaron que como parte del proceso continúa el análisis de expedientes, capacitaciones y los primeros pagos para el nuevo grupo de beneficiarios podrían darse en el mes de diciembre, información que los veteranos recibieron con agrado. El diputado Bayron Obregón realizó una visita de fiscalización en Zaragoza, Chimaltenango, para supervisar el avance de proyectos de adoquinado en las aldeas Joya Grande y Las Lomas, así como los trabajos preliminares para otro proyecto de adoquinamiento en una calle de la Zona 4 del Casco Urbano. También verificó el progreso de la construcción de dos puestos de salud en las aldeas Rincón Grande y Rincón Chiquito. Posteriormente supervisó la construcción de un polideportivo en dicho municipio. Por último, inspeccionó los avances en los remozamientos del Instituto Nacional de Educación Básica, la Escuela Oficial Urbana Mixta Cantonal y las escuelas oficiales rurales mixtas de las aldeas Joya Grande y El Llano. El diputado Julio Marroquín se reunió con la viceministra de Protección Social del Mides y Personal de esta cartera para fiscalizar la ejecución presupuestaria de los programas sociales y las acciones que realizan para incluir a las personas que aún no cuentan con este beneficio. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República. Décima Legislatura. La legislatura de las puertas abiertas.